Y esto se va a Sudáfrica, Manuel. ¡Epa! ¡Qué lejos! Es como la que tenés vos, nada más que esta va a pasar a aduana, pasa y vuelve, claro, ¿no? Va y viene. Por supuesto que sí, tiene que volver, igual que los dos corredores. ¿No estás en lo nervioso? ¿Esta bici es con la que vas a correr? Es con la que voy a correr, así tal cual está. Bueno, hola González, ¿cómo andás? Hola, mucho gusto. ¿Vos también? También, sí. No en esta. No en esta. Mis conocimientos, yo recién les expliqué que no soy pero este deportivo, y mucho menos soy ciclista como Manuel Sánchez, que une los dos requisitos. No tengo idea, ustedes me dijeron, son equipos, corren juntos. No es que va uno en el caño, van dos bicis, vos te llevas la tuya. Yo llevo la mía, ella se lleve la de ella y corremos en equipo porque es un desafío muy grande. Entonces dicen los organizadores de que te hace falta poder tener un equipo para poder terminarla. Me encanta. La carrera es la Cape Epic, es en Sudáfrica. O sea, ¿es el equivalente en mountain bike, es el equivalente en mountain bike a, no sé, la... A un champa por día, a subir un champa por día, en la altimetría acumulada. En ocho días... ¿Subiste todos los días el champa aquí? Sí, subir todos los días el champa aquí, menos la etapa prologue. Ah, y te queda, ¿y así de dura o más, o se queda corta? Yo tengo la suerte de ir con la compañera que ya es la segunda vez que lo hace, es mi primera vez. Dicen que sí, la matemática dice que es un champa aquí por día. Se la compara mucho con el Tour de France del mountain bike. La única diferencia es que en mountain bike, en esta carrera, nos permiten participar a los amateurs. En el Tour de France no podés participar sin tus sponsors, sin nada. Obviamente, nosotros con el lomo nuestro, a pulmón como lo hicimos acá con la cumba. Y las ayudas que van consiguiendo en la carrera, o sea, en el proceso de armar la carrera, en todo el tiempo, amigos que te bancan, no sé, con equipos, con ayuda, ropa, guita, ¿no? Exacto, sí, se van sumando personas que son las que están siempre apoyándonos. La familia, fundamental. Yo soy mamá, tengo dos hijos, me tienen que bancar las horas que me voy afuera para poder entrenar. Y los viajes también ahora cuando me voy. Justamente acá estamos en el local de Aero, que él me ha apoyado muchísimo con la bicicleta. Mi compañero, su empresa ha sponsorizado parte de la carrera también. Y bueno, y es todo pulmón, como él dice en el Tour de France, son equipos profesionales. Acá nosotros dos podemos tener un fachón terrible, pero somos amateurs, somos mortales del montón. Que vamos a hacer una carrera a nivel mundial muy dura. Que, bueno, ya por suerte la he podido hacer una vez. Logré hacer finish en el 2019. Y ahora vamos de nuevo, tengo el privilegio de volver a ir. Bueno, las preguntas que normalmente haces vos, Federico, que terminan como, en serio me va a preguntar eso. Ya le hice yo. Yo le pregunté, Fede, si viajan con equipos, o sea, si viajan con mecánicos, equipos de asistencia. Y me dice usted, no, o sea, son ustedes y las dos bicis. Y arreglársela. Sí, nosotros las dos bicis, por ahí sí, las cuidamos. Y uno tiene que encarar un desafío de esto, primero con la cabeza, obviamente después de estar preparado, prepararse. Y ser consciente de las limitaciones que uno tiene, que son un montón. Pero bueno, la cabeza ahí muchas veces gana sobre esas limitaciones. Una de las limitaciones es esa. Sería hermoso viajar con mecánicos, viajar con un equipo que, como hacen los profesionales. Nosotros somos amater, hacemos todo a pulmón. Y bueno, no se nos da la chance. Y las expectativas, en esa realidad, partiendo de esa realidad, que es un lograzo que tienen los dos de poder participar. Pero, ¿cuál es la aspiración? Y la aspiración primera es ser finisher, lograr terminarla. Es una carrera que tiene un cupo de 700 parejas aproximadamente. Que ya desde el primer día, desde el prólogo y la primera etapa, 150 parejas quedan afuera, 200 quedan afuera normalmente. La mitad, un poquito menos de la mitad, logra ser finisher de la carrera. Terminar las ocho etapas dentro de los tiempos de corte. Porque no es solamente que tenemos que subir un champa por día, sino que en un determinado tiempo. Si no logramos hacerlo en ese determinado tiempo, quedamos fuera de carrera. ¿Y los días son consecutivos? ¿Y dónde duermen? En carpa. En campamento que se va trasladando junto con nosotros a medida que vamos llegando a los puertos que ellos tienen con todo el campamento armado. Como el Dakar. Como el Dakar, exactamente. ¿Y competencia por día? ¿Arrancada a la mañana dura dos horas, tres horas, cinco horas? No tengo idea. Sí. En general, bueno, acá la culpa me reta cuando estimo horario. Pero sí, van a ser de seis a ocho horas arriba de la bicicleta. Cuando uno va a esos desafíos, es como que uno es una maquinita. Seis, ocho horas arriba de la bicicleta y descanso y comida. Seis, ocho horas arriba de la bicicleta, descanso y comida. La dificultad es extra porque uno no descansa también en una carpa como en un hotel. Y bueno, el extra es que en este tipo de desafío cualquier cosa puede pasar. Acá cuando uno es ciclista y está lloviendo o hay viento o cae piedra, uno no sale. Uno dice, no, cuido. Allá te llueve, te cae piedra, hay viento, lo que sea, salís porque si no, no sos finillo. ¿Cuándo se enteraron que hacían esto que viajaban? Y hace un poquito más de diez meses. Que lo empezamos a soñar hace un montón. Esto se sueña, se sueña, se mastica, se pide al universo, se entrena y se entrena. Y cuando va a decir, ¿para qué está entrenando? Y yo sé que algo bueno se va a dar. Esto se masticó hace mucho tiempo y más nosotros dos. Yo hace muchos años, yo soy su entrenadora, tengo el equipo que se llama CR Team. Arrancamos hace unos años. Yo empecé con este tipo de carreras por etapa desde el 2018. Él fue uno de mis primeros seguidores que se animó a las carreras por etapa también. Y desde la primera siempre estuvo esa pica de decir, tenemos que hacer algo junto. Y bueno, lo cocinamos hace mucho tiempo. Hace más de diez meses se confirmó que teníamos el cupo para poder ir a correr. Y bueno, venimos entrenando y trabajando y haciendo todo para poder ir. Decimos que son muchos no los que uno tiene que decir. Y es eso, es pensar en todo el entrenamiento, todos los no que uno dijo por un sí. Por un sí soy finisher. Está bueno y hace diez meses que de animo en esa, como dijo Carlos. Escucharlos los dos realmente es súper apasionante. El entusiasmo. Chicos, tenemos producción acá. Les quiero mostrar. A ver, ven. Esperá, no sé. Esperá, ven, ven, ven. ¿Quién es? Es la productora de Freddy. ¿Qué hay ahí? A ver. La productora que nos quería aparecer. ¿Cómo es tu nombre? Eliana. Eliana, es muy grosso lo que van a hacer los chicos. Es extremadamente grosso. Y es algo que, como dicen ellos, uno empieza con una bici simple, te vas enganchando, te vas enganchando y algún día lo soñaste y algún día lo soñaron y allá van. Y allá van. Mirá, Eliana tenía todo macheteado acá porque si los chicos se olvida. Ah. La carrera. Que hay, Pepit. Ocho días, la fecha, los kilómetros diarios acá en el costado de la placa. Esto es como en Telenoche cuando se para Agustín Burgui al lado y empiezan, y Laura González, viste, que explica y dice, bueno, estas son las cifras y qué sé yo. Esos son los aumentos de la luz. Es acá. Este es el aumento, claro. Y acá te... Contá los kilómetros, Freddy. A la producción. Ahí está, mirá. Los kilómetros. Etapa 1, 88 kilómetros. Etapa 2, 97. Etapa 3, 94. 88, 70, 87, 67. Yo creo que Manuel solamente aplica para el prólogo el 26, que es un check down, una prueba. Y Manuel, vos que lo conocés, sería subir dos veces el pande. El prólogo sería subir dos veces el pande. Sin merienda arriba. Sin pastelitos. Sin pastelitos arriba. Me encanta, el pande es el pande azúcar. Por supuesto, el pande azúcar. ¿Dos compañeros más del equipo? Sí, el pande es el pande azúcar. Gracias, muchas gracias a la producción. El pande es el pande azúcar. Volvimos a la tecnología. Analógica. El pande azúcar, el champa, el champa aquí. Sí, ahí está. El pande son 500 metros de nivel acumulado y el champa aquí son 2.400. 5 veces, un poquito más de 5 veces. La semana pasada hicimos una nota con una médica de altura que estuvo en a Concagua trabajando. A ver si se cierra la temporada con Concagua. Una vez que vos llegás de la mitad del champa para arriba, ¿qué te empieza a pasar en el aire, en el pedaleo? ¿Hay una diferencia? Y ahora en Sudáfrica va a haber algo así. En Sudáfrica no es tanta la altura. Creo que arrancamos en los 400 metros, más o menos como acá. Pero cuando vas a, digamos, cuando subís a la altura, vos notas, físicamente hablando, vos notas que el aire no te entra de la misma manera, básicamente. Se oxigena menos, se oxigena menos. Tratados, precauciones, no seguir pedaleando en esas condiciones, porque es probable que te golpees más que todo, que te puedas caer. En el evento, el caso es que algún día suba yo el champa aquí. Bueno, chicos, los escuchan, ¿eh? Bueno, qué lindo charlar con ustedes. Antes que nada, felicitaciones. Se nota que hablan con mucha, mucha, mucha pasión. Así que acaba la pregunta que me parece muchos están haciendo en casa, aquellos que quizás no comparten esta misma pasión. Si quiere que empiece caro, pero la pregunta es para los dos. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué llevarse a este límite? ¿Por qué? ¿Con qué necesidad, no, Julio? ¡Qué hermosa ola! ¿Con qué necesidad sería la pregunta que me ha escuchado? La he escuchado hace un montón de tiempo y yo cada tanto también me la digo en plena montaña y digo, ¿con qué necesidad de hacer esto? La verdad es que este tipo de pruebas te desafían no solamente lo físico, sino que lo mental. Para este tipo de carreras se necesita una preparación física, pero tener cabeza para soportar un montón de cosas, de límites que están solamente en nuestra cabeza. Estamos todos acostumbrados a la diaria, al trabajo, a los hijos en la casa, en mi situación, ¿no? Que nos ponemos de cierta forma en un modo automático. Los que somos deportistas y hacemos este tipo de deportes sabemos que tenemos una cita con lo más profundo que tenemos adentro durante ocho días, porque somos nosotros con nosotros mismos en situaciones donde estás feliz, contento, te largas a llorar, cambias de profesión, te querés divorciar, te querés volver a casar. Cada etapa en esta carrera es un novelón. Ya lo he vivido, es un novelón que parece que se han pasado 20.000 años. Y es valorarte, por lo menos como mujer, saber que siendo mamá y una mujer del montón, me propuse hacer una locura grande y la pude hacer, gracias obviamente a todo el apoyo que tengo de mi entorno, mi esposo, mis hijos, mi madre, mi equipo. Es desafiarte tus propios límites. Esa es la necesidad de hacer esta locura. Gonza, no te estás asustando, ¿no? Después de Mercedes Sosa. Nada que agregar, Diego. Pero sí, básicamente es algo que, bueno, un amigo mío cuando salimos a pedalear me dice, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Con qué necesidad? ¿Por qué no dormimos hasta las once de la mañana como la gente normal? ¿Por qué no tenemos que levantar a las seis de la mañana para arrancar a pedalear a las siete? ¿Por qué viene el calor o por qué si nos viene tormenta? Yo creo que ella lo resumió muy bien, se me pone la piel de gallina y es eso, es esa búsqueda constante de superación. Sí, la pasamos mal, porque los ciclistas la pasamos mal, pero cuando cruzas la meta, y yo ya me la imagino, hay un pastito, el arco, cuando cruzas la meta y de así llegás, es una superación y una alegría y una felicidad de haberte superado y haber sobrepasado todos los inconvenientes que pudiste haber tenido. Y para mí la bicicleta es la vida misma. Este tipo de carrera, yo le hago la analogía uno a uno con la vida misma. No sé, como dijo Caro, vamos a buscar ser finishers. Lo mejor que se pueda, buscar ser finishers. Y uno en la vida, lo que busca es eso, digamos, buscamos ser felices tratando de superar cada obstáculo que tenemos enfrente. Yo creo que es por eso, yo creo que es la búsqueda permanente de superar y ser felices al final del arco. Son muy lindos los dos, la verdad que quiero... Cuando vuelan tienen que dar charlas. Eso. Sí, totalmente. ¿Cómo que no? Chicos, y a ver, la pasamos mal, dijiste recién, Gonza, pero en concreto, ¿cómo van a ser esas jornadas? ¿Cómo va a ser ese proceso? Tantas horas, tantos días, van charlando, van escuchando música. Lloran juntos, se ríen juntos o se turnan para llorar. ¿Querés que meto bocadito? No, se vean a la vuelta. Mira, las etapas se largan, te cuento como más o menos el horario. Se larga, se te despiertan a las 6 de la mañana, a las 8 ya estás largando. De ahí aproximadamente hasta las 4 o 5 de la tarde estás arriba de la bici, o sea, las 8 o 7 horas arriba de la bici, y arrancas con una euforia. Es la vida misma, o sea, como cuando te ponés novio. En una etapa es el mismo noviazgo. A las 2 horas ya, vos por acá, vos por acá. No te podés ver. No te podés ver. Después lo ves chinchudo, me ve chinchuda. Yo ya le he corrido con mi compañera Mariana Benítez de San Luis. Ha tenido unas crisis importantes, que se prendía fuego, según ella. Imaginó, no. Se pasan muchas cosas, no, si yo lo cuento, es imposible entenderlo. Pero se pasan muchas cosas porque hace mucho calor. Las temperaturas juegan un vaivén emocional también. Las horas, imagínate la cola como queda de tantas horas arriba de la bici. Ella llega que te sentás de un lado, que te sentás del otro, que ella no sabe cómo sentarte, y eso te pone mal humor. Entonces empiezan. Pero bueno, es un vaivén de emociones, que esto que decía el del alfombro verde, la llegada de ver el arco, como que todo eso que fuiste viviendo, se te hace un nudo en el pecho, un nudo en el estómago, una emoción terrible. Y así, ¿valió la pena? ¿Valió la pena? Acá estoy. Acá estoy. Es tal cual. A veces odias al que tenés al lado, a veces lo amás. En general te tenés que llevar muy bien con tu compañero. Son carreras muy duras, en donde uno tiene que pasar alegrías, tristezas, miedos, incertezas, todo. Todo te pasa en esas ocho horas, y en esos ocho días, o siete días, o en este tipo de carreras, los días que sean. Y es eso. Es básicamente... ¿Cómo es la vida? Vos con un amigo, a veces lo amás, a veces te hizo algo y estás enojado, y a veces estás feliz, y es lo mismo. Es exactamente... ¡Caro! En ese locurón que tienen, con ya con la cabeza a mil, y el físico dando todo, tienen que tomar decisiones estratégicas, me imagino. Porque por ahí uno los escucha, y yo no corré nunca, pero me imagino que algo de eso debe haber. Que vos decís, tenés que confiar en el que estés más lúcido, no sé. Bien. Sí, siempre... Es muy difícil que los dos estén al mismo nivel. Siempre hay uno un poquito más. Y eso va cambiando constantemente. Al tener tiempos de cortes, tenés que tener estrategia de carrera, porque no es que te podés relajar. ¡Ay, mirá la montanita! Nos sacamos la foto. No, porque tenés que dejar un margen de tiempo, por si rompes, por si te caes. Ellos te dan, te dicen, la etapa de hoy tiene 100 kilómetros, 2.800 altimetrías, tienen que hacerla en 10 horas. Entonces vos te tenés que diagramar, que ir... Lo que tiene también esa carrera de duro es que vos no sabes por dónde va la carrera. Ellos no te dan un track, no tenés para anticipar, solamente te dejan hacer reconocimiento del prólogo. El resto de la carrera la vas viendo en la etapa. No podés anticipar nada. No tenés hoja de ruta. Tenés que tener una estrategia, porque si no... No tenés hoja de ruta. O sea, no, no, ni siquiera en el track del Garmin que usamos nosotros. Nada, simplemente está marcada, pero mira que yo doy la vuelta a la manzana y me pierdo, y en ese carrero no me perdí. Cada 10 metros tenés una marca. Es increíble la organización que tienen, pero no tenés ninguna hoja de ruta. Solamente sabes los kilómetros y la altimetría. ¿Caro? Sí. Recién contaban que uno en este tipo de competencia pasa por todos los estados de ánimo. Euforia, tristeza, frustración, llanto, alegría, pasan por todo. Y vos decías recién que normalmente en un equipo, en una pareja como ustedes, a veces no coinciden esos estados de ánimo entre uno y el otro. Pero hay un momento que, y hay algo que sí tiene que coincidir, es que más o menos tienen que ir más o menos juntos, por más distancia que se lleven. ¿Cuáles son esas palabras o cuáles son esos momentos en los que uno tiene que tomar la posta para levantarle el ánimo al compañero para que puedan los dos terminar en esa hora que habían planificado, en ese tiempo que habían planificado? Mirá, Nolo, en ese momento tenés un instinto de supervivencia. Claro. Es así. O sea, vos ves a otra persona mal y vas a decir, bueno, uno de los dos tiene que estar un poquito mejor. O sea, no existe nada aquí. Es una cuestión de sobrevivir. Entonces, creo que también se va dando solo. Nosotros tenemos la fortuna de conocernos muy bien. Conocemos lo bueno, lo malo. Sabemos nuestros rescates mentales también. Sabemos el valor que le damos a la carrera. Hemos hablado mucho, mucho de la carrera. Y vamos a estar, por más que la veamos muy dura, te puedo asegurar que un día allá es una décima de lo que nosotros hacemos acá en la diaria. O sea, para mí son vacaciones, solamente tengo que pedalear, comer y dormir. O sea, el resto de lo que normalmente tengo que hacer, no lo hago. Mirá qué bueno lo que decís. Muy bueno. Es medio complicado. ¿No sería mejor un crucero? ¿Por qué no elegimos el crucero? ¿Por qué necesidad? Es un instinto que te nace de... Estamos en la mejor carrera del mundo. No podemos aflojar. Yo justamente le decía a él, mi hijo para mí es mi motor más grande. Todo el tiempo que yo les robé a ellos para entrenar, que siento como mamá. Si llego a flaquear en algún momento allá, que digo, no, me quiero bajar de la bici. No, no. Me va a venir ese pensamiento. No, no, no. O sea, todo lo que decís, es un lujo ir a esa carrera y no terminarla. Además, una cosa, ellos hablan de ser finisher. No es tanto ser finisher que significa completar, terminar la carrera. Porque llevan la competencia adentro. Son un montón los que van de acá de Córdoba y de la Argentina misma. Y después empiezan a medir ahí. Ay, a ver, ¿qué tiempo hiciste vos? Ay, ¿en etapa cuánto? ¿Quién estuvo más cerca del podio? Y esas cosas. ¿O no? Porque hay competencia también. ¿O no? Porque hay competencia. Sí, sí. A ver, vamos a competir. Es una carrera. En lo personal, al tener la experiencia de antes, es tan dura esta carrera que vos no te tenés que fijar con el otro, sino con los fantasmas tuyos. Pero ya ahí tenés una competencia terrible que los tenés que acompañar con el de tu pareja. Pero nosotros, en ese sentido, realmente vamos a ser finisher, a dar lo mejor que tengamos. De nuestro equipo corre Fernando Badra y Eduardo Marcovaz también, que son del CR Team. Ellos ya corrieron el año pasado. Este es su segundo equipe. Y quizás entre nosotros, que somos amigos de equipo, podemos tener una pica jodiendo, pero para hacer más amena también la carrera. Claro, tía. Creo que el prólogo, mirá, mirá, no, de todos los que van de acá, esta pica la tienen en el prólogo. Empieza la primera etapa y es sobrevivir. No hay mucho. Bueno, mirá, escuchándote, Caro, y creo que Gonza va a coincidir, y Freddy también, después de la carrera yo necesito que vos te dediques a dar charlas motivacionales. Y te voy a decir algo. Ya nos vamos a agendar todos el número, porque es increíble cómo motivás. El día que estemos bajoneados, te vamos a ir a buscar. Tal cual, te mandamos un WhatsApp, Caro. Tenés una energía que es preciosa. Perdón. Una cosa, decímelo a mí que acá estoy. Claro. Claro, mirá. No, bueno, gracias. Gracias por compartir esta pasión, de verdad. Gracias. Que disfruten la experiencia y coincido con lo que plantea la Ale. Gracias a todos. Bueno, creo que podría haber sido psicóloga. Aparte de entrenadora, podría haber sido psicóloga. Después de eso, realmente. Lo vemos. No, a ver, comparto todo lo bueno. Si a mí me hizo bien es tratar de compartirlo. Esto realmente, ustedes lo vieron, en la forma en la que hablamos, es una pasión. Hasta en el tono en que lo decimos. Y tenemos, no solamente el privilegio, porque realmente hay que entrenar mucho, hay que sacrificarse en un montón de cosas. Tenemos las ganas. Él, como hombre, tiene todo para poner, para hacerlo. Elegimos muchas veces esto y no quedarnos tranquilos mirando tele. Ahí, me quedaría, estoy en el medio de los mandamientos sufriendo con 40 grados de calor. Digo, ¿qué estoy viendo? ¿Nefi? ¿Por qué estoy acá? Pero sabemos que... Viendo seguimos. Tenés que decir, viendo seguimos. La vivencia que se tiene, se transmite. Chico, bueno, yo ahora tengo que hacer algo que hace 20 minutos quiero hacer, ¿saben lo que transpiro? El cagazo que tenía que se me caiga la bicicleta. Puedes agarrarla y ya se te cargo vos. No, no, no. Los nervios. Los nervios que tenía. Suerte, chicos. Muchas gracias. Gracias por la nota. Muchísimas gracias por dar difusión a esto. El mountain bike no es como el fútbol, pero lo que vamos a hacer, todo este grupo de argentinos, más de 12 parejas, es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el mundial del mountain bike, así que gracias por la difusión, por la nota. ¡Cayó la bici, Freddy! Ay, levanten la bici, por favor. Muchas gracias. No me hagan sufrir. No me hagan sufrir. No me hagan sufrir. Chau, chau.